Baby, vamos a buscar una cosa para vernos, solo tienes que indicar, la verdad que el lugar yo lo tengo, se mudó cerca de mí, llevo en 10, ya no se dé falta un GPS, me sé de memoria, la ruta de su cuerpo. Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes, vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender, vamos a recordar los tiempos del motor. Baby, hello Fue pa' la historia que subiste a tus clothes Mi que estaba sola y que quería pellecar y prender Vamos a recolar los tiempos de montar Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el waiting Vamos a echar otro polvo friendly En el asiento atrás del Bentley Le gusta el tanning, el training Esquim y fuente Nada fake, su cuerpo es auténtico Y yo casi toca los treinta Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Le distablo, me llevo a quemarte La tengo haciendo yo gay pilates Trae pa' fumar, sí Si quiero que te rebate Nos fuimos al gale, nos pidas que pare Cuando la cama te mata Alcohol y mole en el DNA Ella no frena cuando me termina No hiciera nada como se menea Condena, brinca morena Quiere que la hecha en trona Estoy pa' ti y pide, mamá Lo que te tiran no está en na' No está en na' Baby, hello Fue por la historia Que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería payaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Por cierto, anoche contigo soñaba ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro mientras yo le daba Yeah, yeah, yeah I know Imagina, un Megala En la sala Mi invitada El tema es que tú modeles sin nada Nuestra location no lo tiene Google, ma' Fuck LA Estamos en Carolina Aquí no hay pops Let's talk More fuck A esa nalga make them clap Volvamos a chingar La condena La party Como esta pista De vista en rap It's a rap Yeah Alcoholismo ali en el DNA Ya no frena Cuando me termina Mi Selena Como se menea Condena, brinca morena Quiere que la hecha en trona Estoy pa' ti y pide, mamá Lo que te tiran no está en na' No tú morir es laut Fue con la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que queríaораquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del y-m-O-Tel Hey ehור Baby, I know 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 bello baby bello bello baby bello baby 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 no serra Baby, vamos a buscar una excusa para vernos Solo tienes que indicar la hora que el lugar yo lo tengo Se mudó cerca de mí, llevo en 10 Ya no sé, falta un GPS Me sé de memoria, la ruta de su cuerpo Baby, hello Fue con la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello Fue con la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el waiting Vamos a echar otro polvo friendly En el asiento atrás del Bentley Le gusta el tanning, el training Esquim y frente Nada fake, su cuerpo es auténtic Y yo casi toca los truentes Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Baby, hello Baby, hello Fue con la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender Y prender Vamos a recordar los tiempos del motor F***ing zorro Por cierto, anoche contigo soñaba ¿Qué soñaba? ¡Esto es la 是rata ¿Y? G côsmbo gonna take my hand Cuando me termina mi Selena ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Tú y yo tenemos algo pending, baby, no me dejen el whiting Vamos a echarle otro polvo friendly, en el asiento atrás del Bentley Le gusta el tanning, el training, es Kimmy Fuente Nada fake, su cuerpo es auténtico, y acá así toca los 30 Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Le dista lo medio a quemarte, la tengo haciendo yo que hay pilates Traje pa' fumar, sí, si quiero que te rebate Nos fuimos al gale, nos pidas que pare Póndala como te matas Alcoholismo al yendo el DNA, ya no frena cuando me termina No hice elena, como se me enena, condena, brinca morena Quiere que la echa entrona, estoy pa' ti y pide mamá Lo que te tira no está en nada, no está en nada Baby hello, fue por la historia que subiste tu flow Vi que estaba sola y que quería preyackear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby hello, fue por la historia que subiste tu flow Vi que estaba sola y que quería preyackear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Por cierto, anoche contigo soñaba ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro mientras yo le daba Imagina un Megala en la sala, mi invitada El tema es que tú modeles sin nada Nuestro location no lo tiene Google ma Fuck LA, tamo en Carolina, aquí no hay pops Let's talk, more fuck, a esa nalga, make them clap Volvamos a chingar, después del nap La party, como esta pista, que ha visto el rap It's a rap, yeah Alcoholismo al yendo el DNA, ya no frena cuando me termina No hice elena, como se me enena, condena, brinca morena Quiere que la echa entrona, estoy pa' ti y pide mamá Lo que te tiran no está en na, no te morí en la Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería preyackear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Chau, chau Chau, chau ¡Suscríbete al canal! 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 Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motel Baby I know